Hola a todos soy Michely López de Guerreros de la Red y te doy la bienvenida al vídeo número 4 de este curso de redes Huawei, en este curso vamos a aprender a navegar por la consola de los dispositivos router y los dispositivos switches, vamos a aprender a navegar por la CLI y aprender a configurar los parámetros del sistema que incluyen los nombres, la hora y el sistema horario también, la configuración de la información de inicio, así también vamos a chequear también las versiones de los equipos, cómo autocompletar los comandos y verificar la información de ayuda a la hora de utilizar algún comando en la CLI. Recuerden que para abrir el NSP o para iniciar el NSP de un nuevo proyecto sencillamente podemos cerrar acá o sencillamente damos aquí nueva topología, automáticamente se nos coloca acá una hoja de trabajo donde vamos a colocar una topología muy sencilla, solamente para iniciar con la navegación en la CLI o la línea de consola, simplemente voy a tomar un AR2220, voy a colocar acá dos AR, recuerden que sencillamente damos clic y colocamos los routers en la hoja de trabajo, lo conectamos, podemos conectarlo a través de una conexión automática o sencillamente podemos colocarle conexiones directas o seriales, bueno en el caso que le vayamos a configurar acá los equipos, por ejemplo podemos entrar acá a los routers, a la parte de configuración, setting y podemos también agregarle módulos, ok, módulos a los equipos, como pueden ver acá están todos los módulos que puede aceptar el equipo, este equipo AR2220, vamos a conectarlo acá, sencillamente damos clic acá, lo estoy conectando con una conexión automática y ahí está, ve, acá no no está encendido todavía el equipo, por eso es que las interfaces están apagadas, vamos entonces a iniciarlo acá, muy bien, ya los equipos ya están encendidos, vamos a esperar ahora que se activen las interfaces que están conectando cada uno de ellos, cuando se activen las interfaces básicamente eso nos está indicando que ya el sistema operativo de REC o la consola ya está preparada para iniciar con la configuración o los comandos, por ejemplo si vamos a abrir acá la CLI, vean como pueden ver está cargando el sistema operativo, entonces vamos a esperar a que las interfaces se activen para entonces poder configurar, muy bien, allí como pueden ver ya están encendidas las interfaces, en realidad tardó aproximadamente como 30 segundos en activar ya las interfaces, quiere decir que ya el sistema ya está listo para iniciar con la configuración, vamos acá a la CLI, recuerden que para ir a la CLI sencillamente podemos pararnos sobre el cursor, sobre el equipo, damos clic derecho y damos clic muy bien, acá como pueden ver ya nos está indicando para iniciar la configuración, ok generalmente los dispositivos router siempre lo van a iniciar con el nombre por defecto que es Huawei en este video tutorial vamos a estar configurando precisamente también los nombres principalmente hablándole de esta primera línea que nos aparece acá en la consola esto es básicamente indicando por ejemplo el modo enable del equipo, es decir el modo inicial del equipo donde también nosotros podemos insertar diferentes comandos, por ejemplo comando de administración para buscar información, alguna información del equipo también para chequear la configuración actual que está almacenada en la memoria NVRAM del equipo o simplemente también para chequear la configuración de inicio, es decir la configuración que está almacenada actualmente en la memoria RAM del equipo, esto también lo podemos hacer aquí en esta parte de la consola entonces vamos a empezar chequeando un comando bastante sencillo que es el display el comando display generalmente lo utilizamos para verificar información por ejemplo podemos colocar este comando para chequear la configuración de inicio y también para chequear la versión del equipo, que es lo que vamos a realizar el día de hoy colocamos show display version y automáticamente ya nos aparecerá la versión del equipo y todos los parámetros que necesitamos, es decir información del equipo que nosotros necesitamos muchas veces es primordial antes de realizar la configuración del equipo hacer un display version porque de esa manera vamos a poder chequear la versión del sistema operativo que tiene el router o el switch y poder corroborar si el equipo está hecho para una determinada configuración notarán que cuando coloque acá display presioné una tecla y automáticamente coloco acá display y coloque ver y automáticamente me coloco versión ahora esto es lo que se le conoce como autocompletar comandos y como lo autocompletamos? generalmente si yo coloco la D y presiono la tecla tabulador el dispositivo quizás no me va a dar un parámetro concreto ¿por qué? porque pueden existir muchos comandos que inicien por la palabra D si lo coloco la I estamos en la misma es decir que hay muchos comandos que pueden iniciar por la D y la I pero si coloco la S una tercera letra ya automáticamente él me puede autocompletar el comando colocando display entonces si colocamos tres letras automáticamente damos tabulador y él nos autocompleta el comando si colocamos ver ya automáticamente ya él sabe que se trata del display version ahora esto también tiene cierto tipo de desventaja porque se resulta que nosotros utilizamos generalmente la tecla tabulador para realizar esta autocompletación pues sencillamente si por mala suerte vamos a configurar un equipo y justamente la tecla de tabulador está dañada pues obviamente tenemos que memorizar bien los comandos pero por precaución cuando vayan a configurar un equipo asegúrense de que la tecla tabulador esté en buen estado simplemente cuando ya tenemos el comando listo damos clic en enter y automáticamente ya nos va a aparecer la información del equipo incluso información también de todo lo que tiene que ver con la placa madre del equipo la versión de la placa madre pero hay algo que nos interesa mucho acá y es la versión del equipo que es la versión 5.1 esta es la que está utilizando o 5.130 el modelo del equipo que es un AR2200 la serie 2200 y generalmente acá nos da el tiempo que está el equipo encendido y esta es una información muy importante muy importante porque generalmente esto nos sirve también para determinar si el dispositivo en algún momento tuvo alguna falla tuvo alguna falla y el display version nos lo está mostrando acá vean nos lo muestra en semanas días horas y minutos generalmente me está mostrando acá 4 minutos porque ese es el tiempo que está el dispositivo encendido entonces esta parte de los parámetros nos da mucha información referente a cuánto tiempo tiene el equipo encendido vean acá que acá nos da la versión de la PCB y nos dice acá la versión de la PCB nos dice también si soporta POE el equipo aquí que no soporta POE también información del BOARD el tipo de BOARD que en este caso es la AR2220 y bueno otro tipo de parámetros que también nos da el versión incluyendo la memoria también ROM que nos muestra acá esto sencillamente lo podemos realizar nosotros simplemente colocando display version otro de los parámetros que podemos configurar a través de en este modo de configuración es la hora del sistema y también el sistema horario principalmente vamos a configurar la hora local con el comando glow tyson y colocamos local add y en este caso colocamos nuestra en este caso nuestra zona horaria y nuestra zona horaria bueno ustedes la pueden ya ustedes mismos saber simplemente la pueden también buscar en su computador sencillamente dan clic acá van a configuración de fecha y hora y buscan aquí cambiar zona horaria y verifican su zona horaria en este caso yo tengo la zona horaria menos 4 pues voy a colocar acá ok aquí ya la tengo configurada la hora y había colocado menos 4 ok sencillamente colocamos el comando glow tyson local add y colocamos la zona horaria así como la están viendo que la estoy colocando acá ahora ya que configuramos la zona horaria ahora vamos a configurar la hora de nuestro sistema y vamos a utilizar sencillamente el comando glow en este caso acompañado de de otros comandos pero vamos a configurar primero la hora y luego configuramos la fecha e iniciando por el año luego el mes y luego el día ok entonces colocamos el comando glow day time y colocamos la hora principalmente voy a colocar la hora y luego configuramos la fecha sencillamente damos enter ya hemos configurado entonces nuestro sistema horario acá lo tenemos y hemos configurado ya la hora de nuestro sistema para chequear que la hora esté corriendo de manera exitosa sencillamente hacemos un display así como lo hicimos con el show con el perdón con el display version este el comando show es para Cisco ¿no? para Huawei utilizamos el display y así como utilizamos el display version vamos a utilizar display cloud ok ahí como están viendo nos muestra la hora como ya lo hemos configurado perdón la fecha que hemos configurado nos está colocando acá la hora y nos dice que estamos en el sistema horario 0400 UTC como ya les había mencionado al inicio del video para nosotros autocompletar los comandos sencillamente presionamos la tecla tabulador pero también el sistema click de Huawei nos permite también hacer como especie de una búsqueda de comandos o informaciones de algunos comandos por ejemplo si ustedes dan acá display y colocan un signo de interrogación automáticamente le va a mostrar todos los los argumentos que ustedes pueden utilizar con el comando recuerden que un comando se determina de acuerdo al comando que es display y el argumento que va a presentar en este caso cuando nosotros hacemos por acá el display cloud sencillamente el comando es display pero el argumento que estamos utilizando es cloud es decir que estamos pidiendo que nos dé información del sistema horario en este caso acá sencillamente aplicamos display colocamos un signo de interrogación esto también aplica para todos los comandos que queramos nosotros averiguar como lo podemos configurar de alguna manera entonces acá vean como pueden ver él nos muestra todos los argumentos que podamos utilizar para buscar información buscar información de la interfaz de celular buscar la información de la encriptación triple A buscar información de usuarios de acceso y bueno y todo aquello sencillamente damos enter y ahí nos van apareciendo todos y cada uno de los argumentos que podemos utilizar utilizando el comando display muchas personas también lo utilizan bastante a la hora de por ejemplo que no sepan cómo configurar algún parámetro en los dispositivos sencillamente utilizan este comando de ayuda para verificar por ejemplo qué viene después de un comando por ejemplo si coloca display yo le coloco el signo de interrogación y automáticamente le digo al sistema qué viene después de ese comando y aquí él me está mostrando los posibles argumentos que podría colocar aquí sencillamente yo busco nada más lo que realmente quiero verificar y sencillamente lo agrego acá en él como argumento vamos ahora a ingresar ya hemos verificado esta parte del sistema de console ahora vamos a aprender a ingresar a nuestro sistema y lo podemos hacer con el comando system view el comando system view nos permite ingresar a nuestro sistema en el modo de configuración ok van a notar que esto va a cambiar el nombre el equipo va a cambiar de Huawei y va a colocar ahora en vez de colocar estos signos va a colocar unos corchetes ahí como pueden ver hemos cambiado ya hemos entrado esto nos está indicando acá que ya hemos entrado al sistema de configuración del dispositivo generalmente nosotros no podemos configurar absolutamente nada en este modo de configuración o en este modo donde está el dispositivo actualmente sencillamente acá lo que podemos es consultar y configurar la fecha y el sistema horario como ya lo vimos vamos ahora a cambiar el nombre del equipo el nombre del equipo se lo debemos cambiar acá en este sistema de configuración ok como lo cambiamos con el comando system name cambiamos el nombre del equipo luego vendría el argumento que sería el nombre que le vamos a agregar a nuestro equipo en este caso le voy a agregar R1 por ejemplo y damos enter automáticamente usted puede notar que ya el nombre del equipo ha cambiado de Huawei a R1 vamos a configurar ahora el sistema de información de inicio generalmente cuando nosotros iniciamos un router o un switch generalmente siempre nos aparece como primera ventana la información de inicio es decir mostrándonos las políticas de seguridad por ejemplo que el dispositivo o solamente se debe iniciar sesión en la consola al personal autorizado se permite iniciar sesión en la consola solo al personal autorizado si inicia sesión sin ningún tipo de autorización puede ocasionar problemas legales algo así ese sistema de información es muy importante porque se va a aparecer en el momento de iniciar la consola del equipo vamos a configurarlo con el comando here vamos a configurarlo con el comando here share information y sencillamente colocamos la información que nosotros queremos mostrar entre comillas vamos a colocar la información que nosotros queremos mostrar sencillamente voy a colocar por ejemplo solo personal autorizado ok cerramos las comillas ustedes pueden agregar toda la información que ustedes deseen en este caso también algunas empresas deciden también agregar las políticas de seguridad que poseen muy bien después de esto damos clic en enter y automáticamente podemos salir con el comando kick y acá salimos con kick notarán que vean cuando nosotros salimos cuando salgo con el comando kick sencillamente automáticamente me indica la información que he agregado acá solo personal autorizado toda esta información también puede mostrar las políticas como ya dije de la empresa o para todos los administradores de redes bueno con esto ya hemos terminado con este video tutorial en esta navegación de los dispositivos nos vemos en la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.